y que es una región del país que le ha dado una enorme confianza a Gerardo Fernández Noroña que hace a oídos de ellos y me llegaron a llamar la atención bienvenida a hacerse llamar la atención y las consecuencias de que ella, de que de ello venga yo no tengo ningún temor de nada porque es por una causa y la causa es México y la causa es la nación y la causa es la justicia social le voy a pedir de favor a los muchachos de la consorda de sonido que la pongan y le hablan el sonido gracias 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 compañeros y compañeras el comité está listo en apoyo al compañero Gerardo Fernández Noroña bueno, ahí están a los compañeros que se pongan de pie para que los conozcan los compañeros de comité Jalisco de apoyo a Gerardo Fernández Noroña por ahí está la de la deina por aquí está la de Valenzuela por ahí está a ver Bueno, ahí están Ahí están Gracias Una pregunta Como dice el tema de la mitad ¿Lo apoyamos? ¿Lo apoyamos? ¿Lo apoyamos? Ya está hecho el compromiso Gracias, hasta luego a todos Gracias Gracias a ti Pues compañeras y compañeros Llegó el momento De darle el uso De la palabra A nuestro subcoordinador Del grupo parlamentario Del partido de trabajo Al diputado federal Gerardo Fernández Noroña Presidente 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 Muy buenas tardes Compañeras y compañeros No me pongan celoso Al compañero presidente Me gusta más Obrador presidente Noroña Al siguiente Aquí no hay duda Aquí no hay duda Muy buenas tardes A todas y todos Quiero empezar Por agradecer A compañeras Compañeros Que han hecho posible Esta reunión Y a todas y todos ustedes Quiero Por supuesto Reconocer a nuestra compañera Teresa Nuestro compañero Gonzalo De aquí De la dirección En Jalisco A mis compañeros Diputados Federales Compañero De toda la vida De izquierda Fue coordinador De la fracción De la sextagésima Primera legislatura La primera vez Que fui diputado Tenía una tarea difícil Porque éramos Una bola de cabrones Pues estamos ahí Como diputados externos A mi compañero Pedro Vázquez Muchísimas gracias A mi compañera Que también surgió Del corazón De Iztapalapa Como Los Ángeles Azules Nuestra compañera Carolina Rojo A un compañero Amigo Hermanito Que yo lo quiero mucho Porque es un hombre Surgido del corazón Del pueblo De Nayarit Y siempre Que usa La tribuna Y todos los espacios Con absoluto Compromiso Y amor Al pueblo A mi amigo Jucion Compañero Diputado Federal Y por supuesto Quiero hacerle Un reconocimiento Especial A nuestro compañero Que nos convoca Aquí Y que les está Haciendo Un sismo Aquí En Guadalajara Diciéndoles Ahí les voy Cabrones A nuestro compañero José Luis Tanto Compañero De izquierda Compañero Comprometido Siempre en la búsqueda De la unidad Siempre impulsando Los sueños Más caros De nuestro pueblo Muchísimas gracias José Luis Felicidades Por este Extraordinario Encuentro Por supuesto Una disculpa A todas y todas A Dalí A todas y todos Los compañeros Que nos acompañan De no mencionarlos Y permítanme Siempre lo hago Al inicio Una consulta En frío Así sin más Argumentación A voto A mano alzada Levanten a mano Las personas Que estén de acuerdo Y que se acabe El horario De verano Los que estén En contra Los que se Abstengan Ahora ni el compañero Que votó en contra Está en contra El horario Este es unánime Está Todo el mundo Hasta las orejas De ese horario Culebra Ya Se iba a aprobar En abril Se mandó a septiembre Y ya firmó El compañero Presidente De la iniciativa Así es que Noviembre Entra el horario Bueno Y ya no se cambia Nunca más Ya ese queda Se muera Permanente ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Compañeras Bueno y agradecerle Mucho a Ricardo Señores Esta composición Que nos ha presentado Yo he sido diputado Es la tercera vez Que soy Siempre por Iztapalapa Larga vida Al pueblo de Iztapalapa Que tan gentil Tan generoso Ha sido conmigo Que ahora De Los Ángeles Azules Iztapalapa Para el mundo A ver qué nos dicen Pero ya Se echó al Ya se aventó al río Así es que ya Ahí está el tema Pues ya lo difundiremos Y veremos Qué se hace Buscaremos Hablar con ellos Para que no haya Ninguna dificultad Están Los tiempos Abiertos No hay duda De que Miren Yo le digo a la gente Que vamos Muy bien El próximo año Hay elecciones En el Estado de México Y en Coahuila Los dos gobiernos Los tiene el PRI Los dos gobiernos Los vamos a ganar Vamos a llegar Al 2024 Con 24 gubernaturas El movimiento Poderosísimo Vamos muy bien Este año Les ganamos 4 de 6 estados El día Ganamos los 6 Nos hicieron fraude En Aguascalientes Y en Durango Pero el movimiento Está imparable Y hay una razón Que yo comparto Con ustedes De por qué No nos pueden derrotar La razón Es muy simple Los dos Principales Líderes Del país Están Con nosotros Apoyando El movimiento El compañero Presidente Andrés Manuel López Obrador Que es un chingón Que es un hombre Excepcional Un gigante Miren Un ejemplo Un ejemplo Muy simple Hoy en la mañana Sonó el despertador Para venir A esta reunión Poquito antes De las 6 de la mañana Lo primero Que pensé Fue Otro ratito Y luego Pensé Este cabrón Del compañero Presidente A las 6 de la mañana Ya está en su oficina Todos los días Tratando los temas De seguridad A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Luego anda como trombo Chillador Por todo el país Y yo me imagino Que en las noches En Palacio Nacional Cumple sus obligaciones Fiscales Yo no sé Yo no sé Yo no sé cómo Yo no sé cómo le hace La verdad Y todavía dice Que le va a dedicar Un poco más de tiempo Será dormido ¿A qué hora? Es impresionante Su entrega Su valor Su patriotismo Su compromiso Enorme Con el pueblo de México Es verdaderamente Es verdaderamente Un político Excepcional Un gran motor Y es nuestro orgullo Que sea el líder De este movimiento Y el presidente De la república Y además Nuestro compañero Presidente Pero con todo cariño Con toda la admiración Y respeto Que le tengo El líder más importante Que tiene el país No es él El líder más importante Que tiene el país Es el pueblo de México Consciente Politizado En pie de lucha Empujando el proceso De transformación Y esa es la razón Fundamental De por qué No nos pueden derrotar La derecha Es culebra Es perversa Es infame Y en cualquier momento Podrían Atacarnos A cualquiera De nosotros Pero al pueblo No lo pueden desaparecer No lo pueden detener Porque es una paradoja Todas las personas Somos finitas Somos mortales Somos temporales Pero el pueblo Es intemporal El pueblo permanece El pueblo estará ahí Presente siempre Y es el motor Fundamental De la fiesta De transformación Que estamos realizando Que es esta revolución Sin violencia Que es la cuarta Transformación Por eso Aunque se junten El PRI El PAN El PRD Y se le sume Movimiento Paneaguado Nos hacen Los mandados Nos hacen Lo que el viento Aguade No van a poder No van a poder En 2024 Les vamos a volver A ganar La presidencia Y el movimiento Digan Mienten Importante La decisión De quien sea Al revés Del compañero Presidente En 2024 Yo ya dije Ya dije Que en su momento Quiero ser Del relevo Del compañero Presidente Ya planteé Con mucha claridad Que ese Es un objetivo Y que no es Un objetivo Personal No es una ambición Por legítima Que sea Sino es una Convicción De que La cuarta Transformación No solo Necesita Continuidad No solo Necesita Ir hacia la izquierda Sino Necesita Profundizarse Yo estoy Convencido Que debemos Convocar A una asamblea Del pueblo Sin partir No porque Esté en contra De los partidos Yo no estoy De acuerdo En el discurso Que yo le llamo Despolitizador Sino estoy Convencido Que debemos Hacer Un congreso Nacional Constituyente Que se integre Por mujeres Campesinas Campesinos Trabajadores Trabajadores Sindicalistas Jóvenes Estudiantes Profesionistas Vendedores Ambulantes Comerciantes Empresarios Pueblos originarios La diversidad sexual Todo el abanico Que representa Nuestra patria Para discutir Para discutir Una profunda Reforma O una nueva Constitución Política Del país Donde recuperemos Todo lo que es Del pueblo Puertos Aeropuertos Carreteras Las playas Minerales Cerro Cerro Carriles Bosques Agua Telecomunicaciones Viento Sol Tierra Todo Y lo pongamos Al servicio De nuestro pueblo Y proyectemos Los derechos Sociales Del pueblo En el siglo XXI Ni siquiera Ni siquiera Hemos podido Restablecer Los derechos Laborales Surgidos De la revolución Antigüedad Tensión Jubilación Aguinando Vacaciones Reparto De utilidades Derechos Que nunca Llegaron Al campo Eso debemos Hacerlo Realidad Debemos Lograr Nuestro Movimiento Dice Que primero Los pobres Y no hemos Llegado A los más Pobres Del país No puede Ser Que siga Niñas Y niños Trabajando No puede Ser Que niñas Y niños Estén Viviendo En situación De calle Es infame Que jóvenes Mujeres Y hombres No tengan Un techo O que adultos Mayores Estén Viviendo En la calle Eso no se puede Tolerar No debe Seguir Sucediendo Tenemos Que lograr Que todo Mundo Tenga un techo Que todo Mundo Coma Tres veces Al día Que a las niñas A los niños Y a los jóvenes Descenden Desayunar De almorzar De comer En las escuelas Públicas Del país No una lechita Pedorra De una galleta Sino bien Alimentadas Tenemos Que lograr Que haya becas Para la mayoría De estudiantes Pobres Del país Que son Legión Tenemos Que lograr Que todo Mundo Tenga Seguridad Social Y no solo Atención Médica Que todo Mundo Viva bien Producto De su esfuerzo Tenemos Que lograr Que haya Pleno Ejercicio De las libertades Y tenemos Que hacer Otro poder Judicial Que verdaderamente Imparta Justicia Porque el poder Judicial Está absolutamente Corruptido Es una Tinturadora De carne Que se vende Al mejor Postor Tenemos Que hacer Por supuesto Cambiar la línea Al tribunal electoral Que son Una pandilla De maleantes Tenemos Que fortalecer A nuestras Empresas Como Pénex Y Comisión Federal De Electricidad Y hacer La empresa Que maneje Todo el proceso De litio Y de nuestras Riquezas Naturales Hay mucho Por hacer Compañeras Y compañeros Como decía El gran Ricardo Flores Magón Lograr Que el pueblo Tenga derecho A vivir Y a ser Feliz No ha Sobrevivir No ha Malvivir No ha Pervivir Que es vivir A pesar De las Dificultades Sino a Disfrutar De la Vida Yo soy Tan Ambicioso Que creo Que podemos Construir Un nuevo Camino Para la Humanidad Desde México Haciendo Otro Sistema Económico Donde lo Más Importante Es el Ser Humano Socialmente Considerado En Armonía Con la Vida Y Con el Planeta Y Donde Nadie Sufra Por Carencias Económicas Que todo Mundo Viva Bien Producto De Su Esfuerzo O lo Digo De Otra Manera Que la Gente De El Amanecer El Atardecer Que Pueda Caminar Leer Un Libro Ir Al Cine Hacer El Amor Se lo Recomiendo Ampliamente Y Hay Quien Me Dice Y Con Quien No Eso No Lo Resuelve La Cuarta Transformación Eso Lo Tiene Que Resolver Cada Persona Pero Estoy Pensando Así Como En El Estado De México Hay Una Tarjeta Rosa Que Viste Ayuda A Las Mujeres Y No Es Cierto Es Puro Cuento Yo Estoy Pensando Hacer Una Tarjeta Que Diga Sexto Para Todos A ver Que Me Mata Esta Oferta Electoral No Se Como Vamos A Cumplir La Mesa Pero Estamos En Esta Vida Para Ser Felices Compañeras Y Compañeros Pero Miren Bueno Antes No En Frío En Frío Les Hago Una Pregunta Alcen La Mano Las Personas Que Estén De Acuerdo En Que El Compañero Presidente Decida Quien Sea Su Relevo Alcen La Mano A Lo Mano Ahora Alcen La Mano Los Que Crean Que Es El Pueblo El Que De Decidir Quien Sea El Compañero Presidente Nosotros Tenemos Que Ayudar Al Compañero Presidente No Somos El PRI No Vamos A Reproducir Lo Mismo Miren Dice La Ley Que Todas Y Todos Somos Iguales Que Todas Las Personas Somos Iguales Pero Sabemos Que No Es Verdad Sabemos Que Hay Racismo Terrible Infame Feroz De Gente Tan Ignorante Que Que Por Ser Más Pálido Que Otras Piensa Que Es Superior 96% De La Población Del País Somos Morenos Morenos Y Eso Que Hay Quien Dice Pero Yo Soy Moreno Claro Por Eso Mamón Eres Moreno Eso Que Tiene No Tiene Importancia Todas Y Todos Somos Iguales El Color De La Piel Superficial Cuando Llegas A Votar Nadie Te Dice Eres Moreno Espérate A Otro Moreno Tiene Medio Voto Y A Un Blanco No Le Dan Un Voto Y Un Albino Como Es Un Blanco No Le Dan Dos Votos Todas Y Todos Valemos Lo Mismo El Clasismo Gente Que Piensa Que Vale Más Por Su Dinero Ni Todo El Dinero Del Mundo Te Comprará Un Segundo Más De Vida En Esta Tierra Se Demolió Servir Que El Dueño De Bimbo Tenía Miles De Millones De Dólares Y No Se Llevó Nata No Se Llevó Ni Un Pinche Gancito Ni Si Quiera De Los Gancitos Ahora Pegó Los De Tuzcar Nata Se Llevó Desnudos Llegamos Y Con Opuesto Nos Vamos Así Es Que Nosotros No Podemos Seguir En La Lógica De Acumulación Material Sino Por otra Parte Miren La Mujer Más Humilde Más Pobre De Guadalajara Un Voto El Hombre Más Pobre Un Voto Carlos Slim El Hombre Más Rico El Mundo Tiene 80 Mil Millones De Dólares Un Voto El Compañero Presidente Que es Un Chingón Que es Un Gigante Un Voto Insisto No Somos El PRI Tenemos El Mismo Peso En Las Decisiones Políticas Todas Y Todos Tenemos La Misma Responsabilidad Por eso Es Muy Importante Fortalecer El Proceso De Democratización Del País Sería Ideal Que se Ligiera Por Voto Secreto Y Directo Al Relevo Del Compañero Presidente Pero No Hay Condiciones Para Él Ni Modo Que Dejemos Que Organice El INE Las Elecciones primarias Son tramposos Eso No Puede Entonces Se Va Hacer La encuesta La Matejofsky Le Digo Yo Pero Miren Lo Que Son Las Cosas Me Dicían Aquí De Las Corcholatas Yo No Soy Corcholata Yo Soy Un Hombre Libre Que Quiere Hacer El Relevo Del Compañero Presidente López Obrador Miren 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 Lo que Son Las Cosas De Todos Los Nombres Que Se Dicen El Único Que Tiene Un Lugar Seguro En La Encuesta Para Ver Quién Es El Relevo Del Compañero Presidente Es Aquí Su Charro Negro Porque El Partido Del Trabajo Ya Resolvió Que En Su Momento Yo Seré La Propuesta Para La Presidencia De La República Morena Y El Concedor Guadalajá Morena Propondrá Tres O Cuatro El Verde Uno Y El PT Uno Y Quien Gane La Encuesta Será La Persona Candidata De La Coalición Juntos Hacemos Historia Morena PT Verde Porque Vamos A Unidos La Unidad Es Fundamental La Unidad Es Clave Unido El PT Unido Morena Unido El Verde Unido Los Tres Partidos Unidos El Pueblo En 2021 Por ir Separados Perdimos 50 Diputados De Mayoría Tendríamos Mayoría Calificada Si Morena PT Y Verde Hubiéramos Ido Juntos Pero Luego Nuestros Compañeros De Morena Somos Hermanitos Pero Caín y Abel También Eran hermanitos Se ponen Arrogantes No No Necesitamos Podemos Solos Anden Cabrones Se perdieron 50 Distritos Eso No Puede Seguir Succediendo Vamos Unidos Todo el Movimiento En 2024 Y Vamos A Volver A Ganar La Presidencia De La República Para Servir Al Pueblo Con Honestidad Y Con Compromiso Y No Quiero Terminar Lo Comentó José Luis Ayer Se Cumplió Ocho Días De Que Luz Raquel Padilla Mujer De 35 Años Fue Quemada Viva Por Cuatro Cobardes Miserables Disquehombres Y Una Mujer Que La Rociaron De Alcohol Y Le Prendieron Fuego Había Unas Letras De Ese Tamaño En El Edificio Donde Ella Vivía Con Su Hijo Autista De 11 Años Que Decía Te Voy A Matar Machorra Te Voy A Quemar Viva Fue A La Fiscalía De Jalisco Y La Fiscalía De Jalisco No Hizo Nada En Meses Determinó Darle Protección Que No Le Dio Nunca Y Ayer Hizo Ocho Días Fue Quemada Viva Y Murió Tres Días Después De Brutal Sufrimiento Eso No Importa Que Partido Sea El Que Gobierne Pero Eso No Puede Seguir Sucediendo Aunque Aquí Gobierne Movimiento Panaguado Y El Inservible E Inútil De Enrique Alfaro Que Cree ¿Qué Pasaría Si en Alguno De Los Estados Donde Gobierna Nuestro Movimiento Hubiese Pasado Eso Ya Estarían Pidiendo La Renuncia De Gobernador Miren Son tan Hipócritas Voy a Volver A Este Punto Permítame Un Segundo Un Paréntesis ¿Qué Pasaría Si saliera Información De que el compañero Presidente Tiene una casa De 35 Millones De pesos Si saliera Una grabación De que el compañero Presidente Dice Que a los periodistas No hay que asesinarlos Sino que hay que matarlos Ya Que saliera Información De que el compañero Presidente Hubiese pedido Fotos De Desnudas De las Legisladoras Del movimiento ¿Qué Pasaría? Daría ya Un clamor De los medios Quiriendo Su renuncia Además con razón Pero como lo hizo Alito Moreno El dirigente Del PRI Entonces no pasa nada Las feministas No las veo Por ningún lado Quienes han estado Peleando Insistiendo Golpeando A nuestro gobierno Con la causa No ha dicho La mayoría Nada Sobre Infame Cobarde Miserable Dirigente Del partido Revolucional Institucional Yo tengo Sentimientos Encontrados Porque por un lado Creo que deberíamos Desaforarlo Y que se vaya a la cárcel Pero por otro lado Me gustaría que se quedara Ahí hasta que acabe De desaparecer Al PRI Porque no sirve Para nada Pero eso Que hizo Alito Moreno Eso sí Que es violencia Política De género Y no medias quintas Es infame Que le pida A sus Compañeras Diputadas Fotos De desnudos Para tener Control político Sobre ellas Es una forma Más De la discriminación Del abuso Y del atropello A las mujeres Miren compañeras Compañeros Eso no puede No debe Seguir sucediendo Y la violencia Contra las mujeres Viene de lejos Y viene Desde el seno Familiar La mayoría De mujeres Violentadas O abusadas Lo son En su casa En la escuela O en su trabajo Por gente Es cercana Yo les pregunto Compañeros Varones ¿Quién de nosotros Hoy en la mañana Cuando nos estábamos Vistiendo Nos preocupamos De cómo nos íbamos A vestir Para no provocar A una mujer Para que no nos tocaran Para que no nos acosaran Para que no nos abusaran Para que no nos violaran Sexualmente A nosotros Nos vale más De eso No es una preocupación Que tengamos Alce la mano El compañero varón Que haya sufrido Una agresión sexual De una mujer No que se lo haya Madreado su mujer No Que haya sufrido Una agresión sexual De una mujer Alce la mano El compañero Que haya sido agredido Sexualmente Alce la mano La compañera Que nunca Haya sufrido En su vida Una agresión sexual Se dan cuenta Compañeros Todas las mujeres Hay alguna Que alza la mano Y estoy seguro Que está equivocada Das la mano Para saludar Y no te la regresa El cabrón Ya suéltame Ya me tengo que ir O te cala Para darte el beso Abuelo O te da el beso Cerca de la boca O te toca la nalga Ay fue sin querer O vas en el transporte Y te da una rimona Ay es que está muy bien De ahí a cosas peores No me digan Que no han sufrido Ese tipo de cosas Todas las mujeres Eso se tiene que acabar No puede seguir sucediendo Es que me provocó No Si una mujer Sabe desnuda A la calle Nadie tiene derecho A tocarle un cabello Si ella no quiere Es una relación De mutuo consentimiento Miren compañeras Compañeros Tenemos que reconocer Y respetar El derecho De la libre sexualidad De las mujeres Las mujeres Igual que los hombres Quieren darle gusto Al gusto Pues como no Si la sexualidad Es un regalo Maravilloso De la vida Y a ti varón Nadie se mete Con tu sexualidad Y a las mujeres El hermano El padre El maestro El sacerdote El jefe El dueño Del lugar Quiere decidir La vida sexual De las mujeres Eso se tiene que acabar Y se tiene que respetar El derecho De las mujeres A decidir Sobre su cuerpo A ti varón A mi varón Nadie me obliga A ser padre No puede No hay manera Se embarazó Dicen Los cabrones Sola Milagro La virgen Y salen corriendo No No es así Primero A ti varón Nadie te puede obligar A ser padre Si no quieres No eres padre Lo más que pueden sacar Es la pensión Y si uno es culebra Ni eso va Y las mujeres Son irrigadas A parir Todo el tiempo Inclusive Si no son mujeres Niñas de 11 De 12 De 13 De 14 De 15 De 16 De 17 años Eso no puede seguir Así Las mujeres Tienen derecho A decidir Si quieren o no Parir Es una determinación Que a ellas Les toca Determinar Decidir Si un compañero No está de acuerdo Es muy fácil No embarace a nadie Mi compañero Enrique Sentilín Y si es muy radical Hagase la vasectomía Porque un hombre Puede embarazar A 365 mujeres Diferentes Una cada día Del año O más Y la mujer Se embaraza Solo una vez al año Las mujeres Interrumpen En el embarazo Con o sin Nuestro consentimiento Arriesgando la salud La libertad Y la vida Y hay quien me dice Gerardo Pero como tocas Esos temas Si quieres ser el relevo El compañero presidente Porque hay que tocarlos Porque hay que discutirlos Y porque se debe Respetar La libre sexualidad De las mujeres Y el derecho A decidir Sobre su cuerpo Y porque se tiene Que erradicar Toda violencia Toda discriminación Y todo abuso En contra de las mujeres Si una compañera No quiere Interrumpir El embarazo Nadie la va a obligar Es un derecho No una obligación Cierro Hay muchas cosas Por hacer Por delante Compañeras Y compañeros Hay mucho trabajo Por realizar Muchas injusticias Por combatir Y mucha tarea Para generar Oportunidades Para todas Y para todos Yo estoy convencido De que vamos a lograr Contra todos los pronósticos La candidatura Es un momento Para ser el relevo Del compañero presidente López Obrador Porque a diferencia De otros compañeros Compañeras Nosotros no traemos Nada De dinero No traemos Ningún aparato Lo que traemos Es El respaldo De la gente Y por eso Les pido Una sola cosa Allá andan haciendo Pintas Andan haciendo Un montón de cosas Otros compañeros Compañeras Yo les pido Yo les pido Que en su ventana En su puerta Pongan una cartulina Que diga Noroña O que diga Chingo León O que diga Charro Negro Y con eso Y con eso Nos vamos Y que difunda Y como lo hago Termino Como lo hago En todos lados No importa Que tan grande Que tan chica Que tan mediana Sea la asamblea Les voy a compartir Mi número Telefónico Aunque ya me da miedo Porque se los doy Y les digo No necesitan marcarlo Para guardarlo Y lo marcan Y luego voy En el camino Regresando llamadas Estaba aquí en Guadalajara Pero guardé tu número Cabrón O hay quien me dice Es que hablé Para ver si era tu número No cabrón Te vi el del vecino Y luego lo estoy contestando No es para socializar Si algo se atora Ahí con el Que yo puedo Lo hablo Con mucha franqueza ¿Listas? ¿Listos? Ahí les va el número 55 35 25 83 99 Lo repito 55 35 25 83 99 Lo trae todo mundo Entonces son desmadres Pero si Ni me reporten No me manden Whatsapp No me dan No los alcanzo a ver No veo fotos Ni videos No me van a mandar Una foto de una diputada Del PRI Luego me quieran Hacer una denuncia No veo nada No tienen que hablar No contesto Ni las llamadas Ni a mi mujer Llamada normal Y ahí estoy A la hora Quiero terminar Haciendo un reconocimiento A un ausente presente Conmigo Siempre se ha portado muy bien El dirigente nacional Del partido Del trabajo Alberto Anaya Compañero generoso Comprometido De izquierda De lucha Estoy muy agradecido Con él Con la dirección nacional Del partido Del trabajo Con todas las compañeras Y compañeros Que Me están acompañando Y ayudando En este sueño De profundizar La cuarta Transformación No tengan No tengan duda Que el partido Del trabajo Va a ser Factor de unidad No tengan duda De que hasta el último Segundo de su mandato Seguiremos apoyando Con todo Al compañero Presidente López Obrador No tengan duda De que vamos a seguir Con lealtad Y con compromiso Impulsando esta revolución Sin violencia Planteando No tres Sino cinco principios No robar No mentir No traicionar No claudicar Y no simular Vamos en serio Y a fondo En este proceso De transformación Y no me queda Más que agradecerles A todas Y todos ustedes Su asistencia Les mando un abrazo Estoy muy contento De estar esta mañana Aquí en Guadalajara Muy agradecido Con todas y todos Y les pido Nos pongamos de pie Ando presidente Noroña El siguiente Nos Vuelvanse a sentar Porque antes Antes de que demos Por claros Los trabajos Dentro de las Muchas tragedias Que hay en Jalisco Muchísimas De violencia De barbarie Está la lucha Está la lucha De familiares De personas Desaparecidas Que se van convirtiendo En legión Aquí en Jalisco Y que quieren Darnos un mensaje Y que cuentan Con toda nuestra Solidaridad Y todo Nuestro respaldo Es una situación Es una situación Terrible Que todos los días Te tengas que levantar Con la tarea De exigir La presencia Que aparezca La persona Que ha sido Desaparecida Así es que Les damos la palabra A los compañeros Familiares De desaparecidos Buenas tardes Agradezco El espacio Otorgado A nuestra lucha La lucha De los desaparecidos De los más De 16 mil Desaparecidos En el estado De Jalisco Somos la voz De los que ya no están Porque para desaparecer En Jalisco No necesitas Andar en más dos pasos Solo basta Con estar En el lugar Y en el momento Que se va a ir Les pedimos Que cada uno Desde sus trincheras Nos ayuden Y nos apoyen Y que no se olviden De lo que nos De los que nos faltan Intolerancia Revictimización Injusticia Indolencia Maltrato Vecaciones Es lo que reciben Las familias De los desaparecidos Por parte Del aparato Gubernamental De Jalisco Ustedes Que están En los cargos Públicos Y el pueblo En general Pueden ayudar A terminar Con la violencia La impunidad Y la corrupción De Jalisco Que hacen Que este sea El estado Número uno En desaparecidos A los desaparecidos Se les busca Hasta encontrarlos Porque vivos Se los llevaron Vivos los queremos Vivos los queremos Vivos los queremos Y por último Nada más Citar a Paulo Freire No es La resignación No es la que nos Afirmamos Sino La rebeldía Frente a las injusticias Gracias Ningún desaparecido Es responsable De que lo hayan Desaparecido Como ningún ser humano Es responsable De la violencia De la violencia Que sufre Y del atropello Así es que Sumamos nuestra voz Vamos a la lucha De los familiares De las personas Familiares Desaparecidos Y en todo Lo que esté En nuestro alcance Seguiremos siendo Solidarios Ahora sí Compañeras Compañeras Les pido Nos pongamos De pie Siendo Las trece horas Con tres minutos Del veinticuatro De julio De dos mil Veintidós Doy por Clausurados Los trabajos Del congreso Extraordinario Municipal Del partido De trabajo En Guadalajara Jalisco Deseándole Todo el éxito Del mundo A El nuevo comité Y compartiendo Con ustedes Las palabras De José Mujica Que decía Que triunfar No es ganar Sino caer Levantarse Y volver a comenzar Un abrazo Compañeras Y compañeros Y estamos En contacto